Hola amigos desde mi huerta casera les muestro el proceso que llevan las semillas las cuales estoy germinando con el fin de realizar huertas caseras y llevarlas a familias, a comunidades y entregarlas en donación. Es muy importante que empecemos a crear nuestra huerta casera ya que lo podemos hacer en cualquier recipiente, cualquier fecha del año, las semillas las podemos sacar desde nuestra cocina y de esta manera vamos a tener un alimento más saludable. Es muy importante cada recipiente marcarlo para llevar el control. Como ven estos recipientes yo los reciclo a los cuales les doy un nuevo uso adecuándolos como materos y alargándole su vida útil. Cualquier recipiente que yo reciclo es muy importante ya que ahí va a tener un mejor desarrollo la planta. Como ven tengo recipientes de todos los tamaños. Con esto ayudamos también a contribuir con el cuidado del medio ambiente ya que generamos menos basura. Ayudamos a la protección de la biodiversidad. También nos permite reducir la contaminación. Como ven estas son las semillas que estoy germinando en este momento. Ellas duran entre 10 a 20 días en germinar. Para mí es muy importante llevar las semillas germinadas ya que es una parte del proceso y esto va a hacer que se desarrolle mucho más rápido la planta y tener alimento muy pronto. Dentro de las semillas que están germinando está la espinaca, la lechuga, la acelga, zanahoria, cebolla, remolacha, perejil. Mi trabajo es social. Para la huerta llevo las semillas germinadas, los recipientes, la tierra. Solo la comunidad debe cuidar de ella para que tengan alimentos sostenible. Como pueden ver todo este material ya lo estoy alistando. Acá tengo la piña, la cual la he enraizado. También tengo papaya, planta de lulo, maracuyá. Como ven tengo también ají. Este proceso hasta el momento lleva aproximadamente 40 días desde que riego la semilla. También tengo ajo, cilantro, tomate, acelgas, pimentón, chau, chau. ¡Suscríbete!